El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia Diseño de un ritual personal El momento del ritual ¿Cuándo deberemos realizar el ritual? Es importante realizar el ritual en el momento adecuado. Algunos de los puntos más destacables a tener en cuenta son Las referencias astrológicas Asociando la presencia de determinado signo en el horizonte con los objetivos o intenciones del ritual O la posición de la luna en un signo o elemento propicio También debemos considerar Las correspondencias asociadas a los días de la semana Por ejemplo, realizar un ritual en viernes Para concentrar las energías venusinas Si queremos mejorar nuestra vida amorosa Hay que tener en cuenta que también es importante decidir Si queremos realizar el ritual de día o de noche Según el tipo de energías a invocar Una vez que estoy preparada mental, espiritual y físicamente Lo que hago más que nada es una limpieza del lugar Que llevo a cabo con saumerios O con mezcla de hierbas quemadas sobre carboncillos encendidos en incenciario Se pueden usar hierbas o inciensos generales Como pueden ser la mirra, el incienso Por ser especialmente purificadores Por ampliar la conciencia Se traza un círculo de poder En el cual el mago o el practicante Va a estar dentro de este círculo ¿Por qué? Por un tema de protección Este círculo lo que hace es dividir Podríamos decir la realidad en la que nos encontramos Antes de trazarlo A la realidad en la que vamos a estar A lo largo del ritual Solemos utilizar de la misma manera los términos Bruja y hechicera Sin embargo, ambos conceptos son fundamentalmente diferentes ¿Cuál sería esta radical diferencia? La hechicera es una mujer También puede haber un hechicero Pero, primero, es único Está solo Y siempre puede dominar Las fuerzas de la naturaleza Es decir, los hechiceros pueden hacer llover Pueden convocar a los vientos Pueden separar las aguas Dominan el fuego Y a veces pueden convocar un espíritu Al cual someten ¿No es cierto? Para determinados fines Y con determinados objetivos Que pueden ser buenos o malos Eso no importa Para cualquiera de las dos situaciones Estarían estas personas invocando y dominando En el caso de la bruja Primero lo que tenemos que pensar Es que la bruja es una construcción Que pertenece a la elite sacerdotal De la edad moderna ¿Cuál es la diferencia Entre este concepto de bruja y el de hechicera? La bruja, para la elite sacerdotal Actúa como una especie de célula subversiva Es decir, son grupos ocultos Dentro de la sociedad Que responden al demonio Y que están empeñados En destruir el poder de Dios sobre la tierra La bruja es una subversiva dominada Y que no tiene absolutamente ningún poder No actúa sola Sino que es una esclava del diablo Esto es absolutamente distinto A lo que es una hechicera Una hechicera es una mujer Con conciencia de su poder Que está sola Que no depende de nadie Y que es un poder real, concreto Y que tiene dominio Sobre los elementos de la naturaleza La bruja aparece como una esclava del demonio Al cual, digamos, el poder lo tiene al demonio Y en todo caso, ella es una vicaria O un agente Un simple agente De una intención que la trasciende completamente La brujería remite al pacto diabólico Y está muy ligado a un estereotipo Que es el estereotipo del sabat Conocido en español como aquelarre Aquelarre es una reunión de brujos En la que tiene lugar la presencia física del demonio En sus diferentes formas El sabat es una reunión en el bosque En el claro del bosque Que se llega a las 12 de la noche Que se llega volando Acá se inventan las escobas Empiezan a aparecer lo que nosotros hoy Llamamos escobas Estas mujeres desnudas Que a partir de un ungüento ¿No es cierto? Que les da el diablo Aparecen volando Y esto sucede los días martes Y los días viernes El sabat es la figura típica De la brujería europea Sin embargo Este estereotipo No tuvo demasiado arraigo En la península ibérica En España fue mucho más fuerte Mucho más fuerte La creencia en la hechicería ¿Y a qué remite la hechicería? La hechicería remite A una técnica más empírica Eran hechiceras las especialistas En magia amatoria Las celestinas En fabricación de encantos Para conseguir distintos fines Y también en maleficio Pero esto no implicaba El pacto con el diablo Que es algo central En el estereotipo de la bruja ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela Será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero Y la magia va con ella Magia El significado de los colores de las velas Amarillo Atrae alegría Mejora la comunicación Ayuda a superar la depresión Facilita los procesos de contemplación y meditación El color Asociado a la luz y al calor de la llama Propicia y estimula nuestros deseos y objetivos La tradición hermética occidental El renacimiento empieza a ver al hombre como un microteos Como alguien que puede luchar contra sus estrellas Como alguien que puede forjar su propio destino Es decir, no es simplemente una hojita amacada por el viento En este sentido hay una oración muy linda Que es la oración de Pico de la Mirándola Que va a trabajar precisamente Sobre la sabiduría del ser humano No está tanto en tener un horóscopo Y quedarse consternado ante esa información Sino que para él la sabiduría va a estar En aquel hombre que lucha contra sus estrellas Es decir, que es capaz de imponerse Al destino marcado por los cielos La alquimia y la astrología Son parte de elementos y herramientas Interpretativas de hombres Que trataban de integrar una realidad Es decir, cuando uno piensa En determinados personajes del momento Ya me sé Leonardo da Vinci Podemos hablar de Agripa Podemos hablar de Pico de la Mirándola De Ficino Es decir, de todos estos filósofos Todos eran muy afectos A distintos tipos de demancias A distintos tipos de prácticas Que hoy estamos hablando Claramente como mágicas Sin embargo, para ellos Eran herramientas De un mundo que lo veían con una unidad Lo que pasaba en las estrellas Iba a repercutir en mi cuerpo Y lo que yo hacía en mi cuerpo Repercutía en las estrellas Estos son los principios básicos De la magia simpática y parasimpática Es esta idea, por ejemplo Que un pedacito de mi cabello ¿No es cierto? Si yo le hago algo A ese pedacito Que tiene para esta racionalidad Toda mi esencia Aunque sea un fragmento Yo lo que le haga a esa parte Va a repercutir en todo mi cuerpo Por eso, por ejemplo La gente que cree en todo este tipo de cosas Es muy cuidadosa En no dejar las uñas Que cuando se corta el pelo Lo tiran Hay toda una preocupación Por este principio de simpatía Durante la edad media Y el renacimiento Aparecieron una gran cantidad De grimorios Los grimorios Son tratados de magia Que contienen encantamientos Invocaciones Y otras fórmulas mágicas Los grimorios Enseñan también La fabricación de talismanes Aceites Velas Y otros elementos Utilizados en la práctica De la magia ceremonial La teoría de los cuatro elementos Y su influencia En el ocultismo occidental Lo que más influencia En el pensamiento hermético occidental En ese momento Siglo XIV Siglo XV Es la teoría De los cuatro elementos Es una teoría griega Desarrollada inicialmente Por Empédocles Después es retomado También por Pitágoras Por Aristóteles Y también por Platón Comúnmente se piensa Y equivocadamente Se los confunde Con el agua Que tomamos O el fuego O el aire Y no es eso Cuando hablamos De los cuatro elementos Específicamente Desde el punto de vista Ocultista Estamos hablando De la raíz espiritual De cada uno De estos elementos Que si bien Tienen su manifestación Macrocósmica En este fuego Que nos calienta O en el aire Que respiramos Sin embargo No es lo que uno Debe conocer Y eventualmente manipular Si quiere conocer Es las leyes Ocultas de la naturaleza Estas raíces Estas raíces Elementales Estas esencias Se caracterizan En realidad Por tener Dos cualidades Que las definen El fuego Se caracteriza Por ser Caliente y seco Mientras que el agua Se caracteriza Por ser Fría y húmeda ¿Sí? Y es justamente El manejo De estas vías O de estas cualidades Lo que va a permitir Manipular Estos cuatro elementos Magia lunar Luna creciente Es el periodo Demarcado entre La luna nueva Y la luna llena Propicia para Todo tipo de ganancias Afectivas Materiales Intelectuales Momento de crecimiento Y fertilidad Nuevos comienzos Atrae energías Positivas En todo tipo De invocaciones La primera vez Que encendió Un sirio Fue sorprendida Por la belleza De la llama ¿Por qué En adelante Privarse Del placer De crear Una luz Lo volvió A hacer Acercando La cerilla Al sirio Apagado Viendo con Agrado Como el fuego Prendía Llenándose Los ojos De esa luz Íntima Y fuerte Magia Desde hace milenios Las hierbas aromáticas Fueron utilizadas por el hombre En rituales diversos Asociando sus virtudes Tanto sanadoras Como mágicas A dioses Diosas Y espíritus El poder De las hierbas Benjui Masculino Asociado al sol Y al planeta Venus Y al elemento Aire Partes utilizadas Resina Tintura Y aceite esencial Usos Proyección astral Rompe hechizos Para atraer clientes Con canela y albahaca Incrementa la memoria Paz Cornelius Agripa El tratado De magia natural Y ceremonial Cornelius Agripa Fue un profundo Investigador Que dedicó su vida Al estudio De la alquimia Y la magia Sus principales tratados Conforman Las fases De las artes Adivinatorias Clásicas Y los fundamentos De los métodos De confección De talismanes Filtros Y otros elementos Y otros elementos Necesarios Para la verdadera Práctica mágica En su tratado De magia celestial Agripa Muestra las distintas Maneras De comunicarse Con el mundo De lo angélico Y lo divino Cornelius Agripa Elementos Esto es La geomancia La hidromancia La aeromancia Y la piromancia El segundo tratado Que es el tratado De magia celestial Justamente alude Al dominio De la numerología De los principios Cabalísticos De la quimia Y de la astrología Y el último tratado Que es el de magia ceremonial Específicamente Alude A lo que es La comunicación Con los ángeles Esto es La comunicación Con estas entidades Que están Mucho más allá Del plano físico Y que son Los verdaderos mensajeros Con la divinidad Treinta años Después de su muerte Aparece un cuarto libro De la filosofía oculta Que muchos consideran Que en realidad No es de él Sino escrito Por alguno de sus discípulos En este cuarto libro Teóricamente Agripa enseña El arte de Ya no Meramente Exorcizar Los espíritus Malvados O demoníacos Sino justamente A invocarlos Y también En teoría Este cuarto libro Enseñaría Cómo invocar El alma de los muertos Para una Siguiente técnica De adivinación No anteriormente Explicada por él Que sería La necromancia Esto es La adivinación A través del alma De los muertos Cosa que repito Era bastante común En la antigüedad Toda ceremonia ritual Comienza con un viaje Iniciático El iniciado Entrará en la oscuridad Y a medida que la ceremonia Suceda Irá hacia la luz Experimentará Un recorrido simbólico Que involucrará Pruebas Y desafíos A lo largo de este proceso Le serán transmitidos Conocimientos ocultos El iniciado Se comprometerá A guardar secretos Sobre lo aprendido No podrá divulgar La esencia De su experiencia interna Porque esta es Por naturaleza Intransferible Magia Un recorrido La cortina De su experiencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!